México, André Pierre Guignac dio el triunfo a Tigres sobre solos y con ello se acercó a cuatro goles del líder de los artilleros en la Liga MX, el cabo verdiano Dianini Tavares que se perdió el cotejo que cerró la jornada 11 en el fútbol de primera división, entre Santos Laguna y Monterrey. El francés anotó al minuto 42 y a la postre, este fue el único tanto que se registró en el encuentro entre felinos y caninos pero bastó para que Guignac siguiera su mando y se pusiera más cerca de Tavares. Con antelación se anunció que este último no podrá alinear frente a Rayados, debido a que se desgarró en el entrenamiento del sábado, por lo que al menos por la presenta fecha se estanca. En su lucha por apoderarse del goleo individual del clausura 2018, de esta manera, mientras Dianini tiene 12 tantos en 827 minutos en el campeonato mexicano, el delantero galo alcanzó 8 en 925 minutos. Si quieres recibir alertas del fútbol mexicano, descarga la app ahora. Asimismo, el chileno Nicolás Castillo se rezagó con 6 dianas en 980 minutos disputados, luego de irse en blanco en la visita de Toluca en CEU, donde los escarlatas se impusieron por la mínima diferencia. Por otro lado, el paraguayo Carlos González tampoco anotó en la visita del Necaxa en Querétaro y se quedó con 6 en 832 minutos jugados, mientras que Henry Martín, el único mexicano que sigue, Dando batalla en la tabla de los mejores romperredes, no anotó en el cotejo entre América y León, donde los de Coapa se impusieron 2 a 0, estancándose con 5 goles en 649 minutos. Más con 5 anotaciones por otra parte, también marchan con 5 tantos, el peruano Raúl Ruiz Díaz, Monarcas, quien se fue en blanco, en la jornada 11 y a la fecha suma 990 minutos disputados, El cananse Lucas Cavallini, Puebla, que tampoco hizo gol el fin de semana y ha jugado 900 minutos, el argentino Mauro Voseli, quien ni siquiera hizo el viaje a la Ciudad de México para su cotejo ante los Azul Crema, por lesión, rezagándose en 900 minutos jugados con los panzas verdes, y el colombiano Julián Quiñones, que no hizo gol en el triunfo a domicilio de Chivas ante Lobos BUAP. El cafetalero cumplió con 669 minutos en el torneo, consulta la tabla de goleo completa.